Saludando para toda la gente de tierra colorada Un bonito saludo para mi amigo Enrique Perea y Urfino Perea De tierra colorada Catasano, amigo Un bonito saludo para toda la gente de la Sarocardia Especial para toda la familia Ramírez Váyanle bonito por ahí mi amigo Váyanle bonito por ahí mi amigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.